Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo vídeo de un nuevo unboxing, vale, de un regalito que me han hecho, bueno, para cumpleaños, aunque todavía no es cumpleaños, pero bueno, ya que no voy a ver a mis padres el día de mi cumpleaños, pues me han dado un poquito antes, eh... Si lo que me hagan tiene que ver con el canal, traeré aquí el unboxing, para que veáis un poquito de que va, en este caso, este regalo le he pedido yo, porque tenía muchas ganas de tenerlo, ya que Lologio hizo en un vídeo suyo, bueno, hizo un vídeo suyo dedicado a un par de cómics que eran bastante, bastante buenos, y uno de ellos era este de aquí, y luego, bueno, aparte también, pues, se lo pilló Alex, el capo, ya que vio el vídeo de Lologio también, y bueno, pues ya que dije, venga, venga, vamos, eh, tiene que ser bueno, para cuando dice Lologio que entiende muchísimo de cómics, pues tiene que ser, tiene que ser bueno, entonces vamos a leerlo, y es, eh, Batman, aquí, el regreso del caballero oscuro, eh, deciros que yo, bueno, los cómics que he leído ha sido, nunca ha sido en orden, cronológico, he empezado ahora a leerlos en orden, sino que cogía X cómic, me daba igual cual, y me lo leía sin más, ¿no? Entonces, eh, quería empezar a leerlo en, en orden, y estoy leyendo los de Batman en orden, todo en, en, en orden, y en inglés, por supuesto, este no es en inglés, este es en castellano, pero, pero me va a ser más fácil. Como veis, el cómic está bastante guay, porque lleva como una tapita, uh, ya veis, vale, está, está muy guay, y, a ver un momento, que saque esto, vale, ya veis que la tapa es, es súper bonita, vale, lo que es la presentación del cómic es muy buena, y después veréis que, que es un taco bastante importante, es un taco bastante importante de lo que dicen que es del caballero oscuro, o sea, de Batman, es del, de los mejores cómics que hay, entonces, eh, ya veis, ya veis aquí un poquito el cómic, no enseñaré todas las páginas, obviamente, pero ya veis un poquito, ¿vale? Y este es uno de los regalitos que, que pedí, ¿vale?, para cumpleaños, eh, tampoco, tampoco quería mucha cosa, quería leer un poquito cómic, y ya que estoy leyendo Batman, pues, eh, he dicho, venga, el mejor cómic en castellano, así, bueno, en castellano, me refiero, el mejor cómic de Batman, eh, me lo pillo en castellano, y así lo entiendo un poco mejor, porque en inglés, pues bueno, quieras o no, eh, entiendo la mitad, pero la otra mitad no la entiendo, jajaja, entonces, eh, prefiero comprarlo en castellano, y así, y así lo entiendo guay, ya veis, tengo muchas ganas, porque yo recuerdo que he leído algunos del Regreso de Caballero Oscuro, pero eran cómics mucho más pequeños, eh, este supongo que sea un recopilatorio de, de alguno de ellos, supongo, la verdad que, eh, no, no sé cómo van muy bien los tomos y tal, yo, yo ya os digo, he leído cómics, pero aleatorios, o sea, me descargo un cómic, o me lo compro, o lo que sea, tengo varios cómics comprados, otros descargados, y, y, y leo, sin más, o sea, pero no, nunca me he puesto a leerlos cronológicamente, ni tampoco, no, no sé, simplemente he ido ahí a saco y, y ya está, ¿no? Entonces, decidme vosotros también que, cómo, cómo leís cómics, ¿no? Si, como yo, a saco, o, o, o leís todo cronológicamente, todo en orden, todo, eh, no sé, yo ya os digo, como, a mí me gusta, sin más, pasar un poquito, pues, el rato leyendo, pues, pues, sin más, me lo leo aleatoriamente, y, bueno, eso, de parte de mis padres, pero, mi hermana también me ha regalado calcetines, ya veis, aquí, no quería dejar de hacer mención, sin más, un regalo que no tiene mucho que ver con el canal, pero, bueno, da igual, lo enseño aquí, y, nada, supongo que habrá algún regalito más que tenga que ver con el canal, entonces, si, si tiene que ver con el canal, lo subiré, si no, no subiré, sin más, y poco más, decirme a ver qué tal, si habéis leído este cómic, si, si no lo habéis leído, si os gusta, si no os gusta, si os gusta Batman, o si no os gusta leer cómics, o si os gusta leer cómico, yo, que sé, decirme lo que queráis por comentarios, así que, nada, hoy, unboxing pequeñito, la verdad que tengo muchas ganas de empezar, lo que pasa que no quiero empezar hasta llegar al punto de, de esto, de, el regreso de, de Caballero Oscuro, porque ya, ya os digo que estoy leyendo en orden, y hasta que llegue a este punto, quiero seguir leyendo en inglés, y después, ¡tac!, coger este cómic y, y tragármelo enterito, así que, nada, espero que os haya gustado este vídeo, este unboxing, eh, ya, ya os diré la, la valoración de lo que, cuando lea el cómic, de qué tal está, y si os recomiendo o no, si os interesa, si no os interesa nada, y poquito más, si os ha gustado un like favorito, os agradecería muchísimo, y nos vemos al siguiente, ¡Adiós!